Bueno, José, ¿cómo te quedas o te vas? Bueno, ayer pude hablar con Patrick y el cuerpo técnico que tenía aquí. Les comuniqué la decisión de no continuar, acabar el contrato, de no renovar el contrato al año próximo, por un tema único y exclusivamente de tema personal y más específico familiar. Me ha sido muy difícil, es una decisión muy complicada, lo he tenido que pensar y repensar muchísimas veces porque aquí me he sentido muy a gusto y me he sentido una pequeña parte de este gran club. Os puedo asegurar que no tengo ninguna vinculación, ningún contrato con ningún otro equipo, eso os lo aseguro a día de hoy, sí que hay interés de algunos equipos que han preguntado por mí y he tomado la decisión porque creo que es lo mejor para mí y para la familia y solo espero que desearle lo mejor, dar gracias a todos y cada uno de los trabajadores, aficionados que han hecho que estos tres meses sean del sueño y poco más. Agradecer a Patrick por haberme dado la oportunidad de conocer este gran club, que esta experiencia, este final de temporada sirva para que el equipo crezca, para que lo antes posible pues podamos ver al Baleares donde se merece, que es como mínimo en segunda división y poquito más. Si el equipo hubiese ascendido, ¿la decisión hubiese sido otra o no? Creo, no sabes si uno al final, pues bueno, qué tipo de decisión podría pasar o tus sentimientos en aquel momento. Está claro que ahora mi cabeza me dice que tengo que volver a casa y bueno, no podía estar aquí si no estaba convencido al 100% de dar el máximo de mí mismo. Creo en el proyecto, creo en lo que está haciendo Atlético Baleares, creo que hay que darle continuidad, aunque no esté yo, a todo esto, porque creo que el trabajo de los jugadores ha sido impresionante. Todo el mundo del fútbol, creo que nos hemos ganado el respeto de mucha gente, ya no medios de comunicación y aficionados, sino gente experta de fútbol y creo que esto debe continuar y ojalá que el año que viene se pueda dar el salto. Lo que está claro es que dejas el listo muy alto. Bueno, no solo yo, sino los jugadores, pero creo que se lo han ganado. Nadie nos ha regalado nada y hemos sido capaces de competir con los mejores y estar acariciando el sueño del ascenso. No ha podido ser, pero es un trabajo, hay mucha gente detrás de mi trabajo. Yo soy la cabeza visible, yo soy el que decido, me acierto, cometo errores, como cualquier persona, pero siempre he intentado el bien del club o lo mejor del club y sin toda la gente que tenemos detrás, la gente de oficina, el chofer, formamos una pequeña familia y todo eso cuenta luego a la hora de los resultados. ¿Le ha recomendado algún perfil de entrenador a Patrick? Bueno, Patrick conoce perfectamente la categoría, sabe qué grupo tiene, sabe qué vestuario, qué jugadores y sabe perfectamente lo que necesita. Yo creo que él sabe más que yo todo eso. ¿Con qué te quedas de toda esta etapa que ha sido corta, pero bastante fructífera para ti, para el club, incluso? Pues me quedo con haber tenido una oportunidad que gracias a Patrick y Atlético Baleares me han dado de sentirme entrenador, de sentirme válido, porque estaba en casa y estos tres meses me han supuesto un subidón de adrenalina, de energía, de ganas. Me he podido mostrar como entrenador que es lo que uno quiere y para lo que uno cree que vale y estar muy agradecido. Agradecido por el trato de todos los aficionados, de todos vosotros. Nosotros hemos formado una pequeña familia y creo que ha sido una pena que no haya podido consumar el ascenso porque creo que hubiera sido un sueño perfecto. ¿Y te arrepientes de algo? No, ahora mismo de nada. Si miras para atrás uno analiza las cosas, pero tienes que tomar decisiones y como te he dicho antes, siempre miras el bien del club. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.